La historia del vecino país con la sucesión en el poder es literalmente hablando la de nunca acabar. Ariel Henry tenía que entregar el mando en función de ser primer ministro ahora, pero en ningún momento dijo categóricamente que eso iba a pasar. Al contrario, se aferró a la típica excusa de que se iba a entregar el poder cuando se den las condiciones para hacer un proceso electoral y para tal proceso se necesitaba resolver el tema de la seguridad en el vecino país. Yo le pregunto en términos categóricos al primer ministro Ariel Henry cuándo ese país ha sido seguro. Bueno, tal vez en su época dictatorial, pero en su época democrática, la realidad es que la seguridad en sentido amplio ha sido intermitente. Y cuando yo digo que en el vecino país, en aquel que hace frontera con República Dominicana, la seguridad ha sido intermitente, estoy siendo en verdad generoso. Y de hecho, si se quiere, hasta estoy siendo complaciente. Sin embargo, en sus declaraciones hay un grado alto de malicia que pretende involucrar directamente a República Dominicana y por ende a este gobierno en el conflicto. Cuando Ariel Henry habla de la necesidad de resolver el tema de la seguridad, él no se está refiriendo a las tropas kenianas, que a razón de la ausencia de los benditos 200 millones de dólares que faltan para completar el presupuesto de ocupación, no termina por ejecutarse. No, señores, abran los ojos. Hacia donde Ariel Henry está apuntando con el tema de la seguridad es hacia República Dominicana, porque él sabe perfectamente que al único país que le afecta el tema de la seguridad es a nosotros. A ese país no le puede afectar más de lo que ya le afecta porque la ha padecido, porque la está viviendo constantemente esa crisis de seguridad. Ahora, nosotros no tenemos ese problema. Y si usted es pesimista y afirma que República Dominicana tiene un problema de convivencia porque no hay seguridad cívica en las calles, en los ministerios, en las en los residenciales, donde usted quiera. Bueno, usted tiene que ser entonces amente pesimista, tiene que ser realista. Bueno, si hay problema de inseguridad en R.D., nunca a nivel del vecino país. Nunca a nivel de eso. Pero, de todas formas, no se puede decir que en República Dominicana hay problemas de inseguridad. No cuando usted lo compara con otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Ariel Henry está tratando de, yo no sé si decir extorsionar a República Dominicana. No sé si sea esa palabra. Ahora, lo que él está buscando es un apoyo externo. Y a sabiendas de que ese apoyo él no lo va a obtener de la comunidad internacional. Y tomando en cuenta que a República Dominicana, por más desorden que haya, eso lo sabe Luis Abinader, el presidente, lo sabe el ministro de las Fuerzas Armadas, por más desorden que haya, mejor con Ariel Henry que sin él. Él lo que está buscando con estos señores, es que de alguna manera, República Dominicana se manifieste en favor de que Ariel Henry permanezca ahí, en el poder. Naturalmente, entiendo que en RD, ni el canciller, ni el presidente son bobos. No van a ser estúpidos para caer en ese juego ahora. Usted dirá, pero ¿cómo él no puede entender que Luis Abinader está por encima de eso? Y que el presidente es mucho más de ahí y que no va a caer en esa trampa. Y ahí es usted el que tiene que comprender lo siguiente. Él está desesperado. Ariel Henry está desesperado. Está como se dice con la soga al cuello. Y cuando usted está en ese tipo de situación, son muy pocas las personas en el mundo que pueden arrinconarse, que pueden, que pueden eximirse de la luz, trancarse en un cuarto y comenzar a pensar a sangre fría como si nada estuviese ocurriendo. Y parir entonces las ideas más eficientes, las ideas más fructíferas, las ideas más pragmáticas. No, con toda seguridad, ese no es Ariel Henry. Oigan bien, con toda seguridad, ese no es Ariel Henry. Él está sintiendo la presión de un país que se lanza a las calles y que los que dudaban se están sumando. Y de un Guy Philippe con una, con un tufo mesiánico ahí, ¿no? Y al lío no se ha sumado barbecue. Entonces, esa es la situación que lleva Ariel Henry a que tenga una idea tan disparatada como esa. Para usted comprender esto, tiene que asumir ese estado psicológico en el cual él se encuentra. Y antes de, el hecho de que la comunidad internacional no le va a dar un espaldarazo. Y sin embargo, eso es precisamente lo que él necesita. Un espaldarazo. Entonces, si la comunidad internacional no me lo va a dar, yo tengo que mirar hacia el único país que realmente se verá afectado en lo inmediato con esto. ¿Cuál es? República Dominicana. Y ahí entonces usted comienza a comprender las patadas de ahogado, como dice un buen dominicano, la patada de ahogado que está, que está dando ahora mismo el primer ministro del vecino país, Ariel Henry. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Con la promesa de que él iba a boicotear la alianza. Vamos a hablar claro. Bien. Desde el principio vimos a Danilo boicotear la alianza. Desde el principio. Y Abinadero le fue soltando uno a uno a su gente. Condicionalmente, ¿ah? Porque tienen sus procesos abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos cuantos meses, aún hace unos cuantos meses, se veía un PRM sobrado para ganar las elecciones. Entonces, por eso yo decía que cuando mandaron a Peralta a su casa, cuando mandaron a Alexia a su casa, cuando mandaron a Gonzalo a su casa, estas personas, incluyendo a Gonzalo, tenían claro de que, bueno, el PRM puede que gane las elecciones. Lo que me conviene es estarme bajo perfil, especialmente a Gonzalo, estarme bajo perfil y esperar entonces que este acuerdo entre Danilo y Abinader, bueno, pues se cumpla, Abinader gane y le cumpla la promesa a Danilo Medina de ya liberarnos totalmente de este proceso, ¿no? Porque en ese momento el PRM, vuelvo y repito, en ese momento y no hace mucho tiempo, se veía favorito para ganar las elecciones. Entonces, era como la mejor apuesta para Gonzalo eso, ceñirse al plan de Danilo mediante la negociación que tenía con Abinader. ¿Qué pasa? Hoy en día, las cosas se han estrechado demasiado. Ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. No se sabe muy bien. Lionel sigue creciendo. El PRM sigue cometiendo errores todos los días, sigue bajando, bajando en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Gonzalo dice, bueno, ¿y si no gana el PRM? ¿Y si gana el PLD, entonces? No es que gane el PLD, no. Si gana Lionel, porque vamos a estar claros. Ahora, si no gana el PRM, Lionel es presidente de la República. Entonces, ¿qué hace Gonzalo? Me voy con Lionel. Porque si Lionel gana, y yo lo apoyo de esa forma, siendo su vicepresidente, mi hermano, al otro día de Lionel ganar las elecciones, libre, toda esta gente, todos esos procesos se caen, olvídense de eso. Libres nuevamente y en el poder. Pero Danilo, Danilo no. ¿O tú crees que Lionel le va a garantizar a Danilo de que, ah, muy bien, los procesos contra tu hermano, Alexi, ok, eso, mire, no, esa gente tienen, esa gente tienen un, un asunto personal muy fuerte. Y especialmente Danilo Medina. No, pero yo no creo que, yo no creo que Danilo Medina le vaya, o sea, a Danilo Medina le vaya a ir peor que en este gobierno. O sea, Lionel no le va, no lo va a morder, por lo menos con la, con el colmillo judicial. Ahí no. Sería otra cosa. Sería quizás incumplirle otra cosa. Yo te lo, yo te lo digo de acuerdo a las informaciones que he recibido, y así es que lo han vendido, ¿no? O sea, así que eso es lo que le está vendiendo su entorno al señor Gonzalo Castillo. Yo no creo que Gonzalo vaya a traicionar a Danilo, porque es que lo está haciendo, o sea, sigue acatando todo. De hecho, quien está fondeando en gran medida el proyecto de Abel Martínez es Gonzalo Castillo, y fue una petición que se le hizo desde las instancias danilistas y el mismo Danilo Medina. Entonces, por eso te digo que estoy de acuerdo en gran parte contigo, con tu análisis, pero hasta ahí yo no creo. Yo no creo que Gonzalo vaya a emanciparse y a traicionar a Danilo Medina. Todo eso ellos los conversan, todo ese tipo de cosas. Pero nada, señores, por ahí es que van las cosas. Proponiendo una fórmula, Leonel Gonzalo, ¿usted qué opina? ¿Cree que eso sería posible? ¿Cree que esto sería más un rumor? Yo lo tengo de buena fuente. No sé si eso vaya a prosperar. La verdad, podría causar mucho daño en el PLD. No sé si ese daño se podría remediar de cara a las elecciones, pero te voy a decir la verdad. Lo que le conviene a Danilo no es quizás lo que le conviene al PLD. Y ese es el tema. Que a medida que se acerquen las elecciones, Maracayo, puede correr Danilo el peligro de quedarse solo y de perder más quedándose el PRM que aliándose a Leonel Fernández. Porque una cosa es lo que personalmente tengo contra Leonel y otra es lo que realmente, políticamente, me conviene. Está bien, pero imagínate tú. Yo creo que ese es el dilema. Porque uno no se imaginaba, Maracayo, que íbamos a llegar a este escenario con el PRM cometiendo tantos errores y con una oposición en el nombre de Leonel Fernández, ¿no? Que esté creciendo. Porque eso es lo que ha estado pasándonos en el último mes, desde noviembre hacia acá. ¡Gracias! ¡Gracias!